Amigos televidentes, hacemos el presente avance informativo y de inmediato nos trasladamos al Hotel Alba Caracas. Allí se realiza la rueda de prensa de los miembros de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nuestra compañera, Graia Cacela, con la información. Adelante, Graia. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Geraldine. En efecto, pasadas las 3 y 40 minutos de la tarde y como cada lunes se reúne la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela para analizar diversos temas en el ámbito nacional e internacional. De inmediato vamos a escuchar al primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosgado Cabello. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a toda Venezuela. Buenas tardes a los que nos escuchan, nos siguen y nos ven. Es la acostumbrada rueda de prensa todos los días lunes, luego de la reunión de la Dirección Nacional de nuestro partido. Hoy, por supuesto, el tema principal es el golpe fascista contra el hermano presidente Evo Morales. Y no solo contra el hermano presidente Evo Morales, sino contra el pueblo de Bolivia, pero también es un golpe fascista contra el deseo, la voluntad de los pueblos. Esto resulta, en verdad, trágico para los sectores golpistas del continente encabezados por Estados Unidos. Ya el que tenía alguna duda, ya surgieron algunas, y han surgido algunas notas, voces, grabaciones, donde el gobierno de Estados Unidos no es que aparece involucrado, es quien dirige el golpe de Estado contra Evo Morales. Así es el imperialismo. Y debemos saber muy claro, y debemos tener muy claro, contra quién nos estamos enfrentando. Ya la OEA le echa la bendición un golpe de Estado y comienza a hablar, a hablar que se respete el Estado de Derecho actual, pero no pidió que se respetara el Estado de Derecho con el presidente Evo Morales. Es muy triste, lamentable, que traten de tapar los hechos ocurridos con la desvergüenza, con la falta de valor. Por ejemplo, este señor comandante del ejército y el señor comandante de la policía, que estuvieron casualmente, hasta hace muy poco tiempo, en Estados Unidos, uno como agregado militar y el otro como agregado policial, en Estados Unidos, uno hasta el 2016 estuvo ahí ejerciendo el cargo y uno hasta el 2018. Dijeron y le sugirieron al hermano presidente Evo Morales que renunciara para evitar enfrentamientos y represión sobre el pueblo, para no combatir al pueblo, las Fuerzas Armadas. Ayer, hoy, están masacrando a un pueblo. Hoy están masacrando al pueblo humilde, al pueblo que exige que es más del 60% de la población de Bolivia, de nuestra Bolivia, de la Bolivia bolivariana. Ahora, ayer sí utilizaron ese argumento, hoy, hoy, no, hoy salen a reprimir al pueblo. Los de ayer eran niños cifrinos, dirigidos por la burguesía y dirigidos por sectas políticos, religiosas, financieras. Hoy no, hoy, como los que protestan son los indios, como los que protestan son los pobres, los humildes, a eso sí hay que reprimirlo, vergüenza, y quedan al descubierto, en su inmoralidad. Pero, para los que crean que la película terminó en Bolivia, pudieran llevarse una gran sorpresa. Pudieran llevarse una gran sorpresa. Antes de Evo, en los últimos 27 años antes de Evo, en Bolivia, ¿saben cuántos presidentes hubo? ¿Cuántos cambios presidenciales hubo? 21, en 27 años, antes de Evo. 21, 12 de ellos productos de golpes de Estado. En Bolivia, Estados Unidos era tan inmoral, que ahí fue electo un señor que ni hablaba español, Sánchez de Lozada, y tenía su residencia en Estados Unidos. Sánchez de Lozada, porque tenía que cuidar los intereses de las élites burguesas de Bolivia, racistas de Bolivia. Y eso es lo que ellos están hoy buscando. Como Evo les quitó la administración del gas, les quitó la administración de las minas, hoy lo que quieren es que les devuelvan la administración de eso. ¿Se la quitó para quién? Para el pueblo. Por eso, nosotros podemos decir, sin ninguna... hablar de los logros alcanzados por el pueblo boliviano, mientras el hermano Evo Morales ejerció la presidencia. de reducir el alfabetismo de 13 a 2,5, la pobreza extrema la llevó apenas a 15, de ser el país con mayor proyección económica, de rendimiento económico, de índices. Lo que queda demostrado es que el problema no es de índices macroeconómicos, el problema es político, es ideológico. El problema no es ni siquiera electoral, porque a Evo Morales no le están dando un solo golpe de Estado, le están dando dos golpes de Estado, a Evo Morales y al pueblo boliviano. Evo Morales hoy está ejerciendo la presidencia de la República luego de un triunfo con más del 61% de los votos. Hoy la está ejerciendo. Hoy, que tenía que entregarla en el mes de enero. O sea, le están dando ese primer golpe. Y el segundo golpe de Estado lo están dando para el cargo que debía ejercer a partir del mes de enero. a partir del mes de enero. Y la gente dirá... No, lo que pasa es que Evo se fue. No, Evo, no, se fue. Evo sigue siendo el presidente de los bolivianos. Ese es el presidente que nosotros reconocemos, de las bolivianas. Es un golpe de Estado. Así fue aquí, en Venezuela. ¿Quién no se acuerda aquí en Venezuela? ¿Qué recuerdan aquel señor en Benevisión, entrevistado en Benevisión por... Ese señor no, ahí estaba un señor y estaba el asesino de Leopoldo López. No, hicimos las reuniones previas en tal lugar, yo estaba en tal lado, grabamos tal cosa en tal cosa, se fue el 12. Y el 13, yo no estaba ahí. Yo no sé nada de eso. A mí que no me metan en eso. No asumen su responsabilidad, son cobardes. Muy cobardes. Están extremadamente cobardes. Ya es un golpe de Estado. Un golpe de Estado. Están sacando un presidente legítimamente electo por un pueblo. Están violentando la voluntad de un pueblo que decidió que Evo Morales es su presidente y ha sido el mejor presidente de Bolivia en toda su historia. Desde los tiempos de Antonio José de Sucre. Sin ninguna duda. Esta vez redujo la pobreza extrema de 38 a 15. El desempleo de 8 a 4. Duplicó el presupuesto de salud. Subió la esperanza de vida de 64 años apenas a 71. Aumento del PIB en 327%. Redujo a la mitad la deuda. Eso no se lo perdonan. Y no le perdonan que sea indio. No le perdonan que además de ser indio, jamás haya renunciado a sus orígenes. Nadie lo vio aburguesado. Nadie lo vio cambiando su forma de ser, de vestir, de andar, de compartir. Al contrario, siguió siendo el mismo Evo Morales. Sigue siendo el mismo Evo Morales con su nobleza. Difícilmente hay un ser humano con la calidad humana, valga el término de Evo Morales. Lo que nosotros decimos es un tipo bueno, sin maldad. Pero además de eso, cuando le dan el golpe de Estado a Evo, castigan a un pueblo. Castigan a un pueblo. Y hoy día están masacrando al pueblo de Bolivia en las calles y nadie de la comunidad internacional de estos que propiciaron el golpe de Estado dice nada. Nadie. ¿Por qué Estados Unidos no reconoce a Evo Morales como presidente? ¿Por qué no se lava la cara Estados Unidos? La Unión Europea y saca una declaración que diga que el presidente de Bolivia es Evo Morales porque él está en ejercicio de su cargo, al menos hasta enero. Y yo insisto, la duda no es si Evo Morales ganó o no ganó las elecciones. Es si la ganó con más de 10 o con menos de 10. ¿Ah? De ventaja. De ventaja. De 10 puntos porcentuales. De ventaja. Esa es la discusión. No si las ganó o no las ganó. ¿De por qué el golpe de Estado? Se estaba haciendo una auditoría. Si la auditoría, ya Evo había manifestado que si era menos de 10, la auditoría, los resultados daban, menos de 10, él se sometía a la segunda vuelta. A ellos no les interesan las elecciones. Y de ahí vienen las elecciones que hay que aprender. Esa es la derecha actuando. Esa es la derecha que aquí en Venezuela habla de elecciones justas, libres. ¿Ustedes saben lo que significa elecciones justas, libres, no? Que las ganen ellos. Si no, nunca será justa ni libre. La única manera es que las ganen ellos. Esa es su posición histórica. Histórica. Ahora, nosotros le debemos recordar a la derecha que buena parte de ese camino ya nosotros lo hemos recorrido. Ya nosotros lo hemos recorrido. Y ayer, nuestro compañero hermano presidente Nicolás Maduro, presidente de todos los venezolanos y todas las venezolanas electo en el año 2018 en elecciones libres, transparentes, democráticas, universales, directas y secretas. nos llamó a la movilización, nos llamó a la movilización nacional y el Partido Socialista Unido de Venezuela ya está activado. Ya en este momento en Puente Yaguno hay una cantata y vigilia por la paz, por la vida, pero sobre todo contra el fascismo. contra el fascismo. Mire, son tantos descarados que uno lee un Twitter del golpista Mesa, Mesa es el candidato, ¿verdad? Donde dice, dejen llegar a los diputados del movimiento al socialismo para que puedan, no los persigan, para que puedan sesionar y aceptar la renuncia de Evo, del presidente Evo Morales. No los persigan ahorita, persiganlos después que voten. Casi le faltó decir. Esperen que voten y después que voten los queman vivos. Después que sesionen y se reúnan y se declare que hay quórum, ahí se quemen los vivos si quieren. Así están buscando las casas de cada uno de ellos. Mensaje para los venezolanos y las venezolanas. No es diferente para nada el fascismo de Bolivia del fascismo de aquí en Venezuela. Es exactamente igual, tienen los mismos patrones de conducta. 11 de abril. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué fue lo que hicieron el 11 de abril? Me llegan y ponen allá en Bolivia presa a la señora presidenta del Tribunal Supremo por peligro de fuga. ¿Y qué delito cometió la señora? ¿Cuál es el delito? El único delito es pensar distinto. Ese es el único delito. No estar de acuerdo con el fascismo. Aquí en Venezuela lo vimos. No recuerda el país cuando persiguieron a Tarek William Sack y Tarek William Sack es un personaje tan bueno como Evo en lo personal. No, 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 no nos van a hacer nada. ¿No decía Pedro? No, no nos van a decir nada. Decía tal cual. No, no, ellos no nos van a hacer nada. Casi lo matan. ¿Quiénes estaban al frente? El fascismo de Bachman y Robin Leopoldo López y Capriles después se fueron a buscar a el contraalmirante Rodríguez Chacín casi lo linchan saliendo. ¿Quiénes? Bachman y Robin el fascismo el fascismo de esos se disfrazan. Se disfrazan, usted lo ve, se ponen traje y declaran, parecen demócratas, no son demócratas nada. Son fascistas. Son fascistas. A nosotros se fueron para la embajada de Cuba a buscarnos, asaltaron la embajada de Cuba para sacarnos a nosotros de allí creyendo que nosotros estábamos metidos en una embajada. Se equivocaron, evidentemente. Esa derecha es exactamente igual en todas partes. Tiene el mismo jefe que les exige mucho y tienen que cumplirle y tienen que pagar. Por eso se robaron ZIGGO aquí en Venezuela, por eso se robaron monómeros en Venezuela, por eso se han robado más de 30 mil millones de dólares de Venezuela al imperialismo con sus aliados. ¿Y cuánto le están dando a sus aliados aquí? Una miseria. Tal cual lo hicieron durante la Cuarta República, pero una miseria para ellos es muchísimo para los venezolanos. De manera que el Partido Socialista Unido a Venezuela se declara en alerta, en alerta revolucionaria de movilización, de organización y activamos desde ya todos los mecanismos desde las calles, las comunidades, las VCH, los equipos políticos parroquiales, los equipos políticos municipales, los equipos políticos estadales y la dirección nacional. Y anunciamos, ayer lo hicimos, pero recordamos el cronograma de movilización. El sábado nos venimos para Caracas, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Ellos están anunciando que el sábado, ya el sábado, vamos a ver qué pasa. Nos movemos nosotros para Caracas el sábado. Nos venimos para Caracas. Hoy, esta cantata. Mañana martes aquí habrá una gran marcha con motivo del Congreso. Ya estaba programada el Congreso de los hermanos afrodescendientes aquí en Caracas, pero ahora le agregamos contra el fascismo aquí en Caracas. Movilización en Caracas. Además, además, agregamos nosotros que el día miércoles estaremos en Yaracuy, en Yaracuy. ¿Para dónde venimos? Para Caracas. El día jueves estaremos en Anzuategui. ¿Para dónde venimos? Para Caracas. El día viernes estaremos en Amazonas temprano. ¿Para dónde venimos? Para Caracas. Y estaremos en La Guaira en la tarde. ¿Para dónde venimos? Para Caracas. Nosotros vamos a luchar. Vamos a luchar. No tengan dudas. Ni se les ocurra pensar que aquí en Venezuela van a poder hacer lo que lo que han hecho en otros países. Ni se les ocurra recibirán una nueva derrota. Estamos preparados para dar las batallas que sean y estamos preparados para vencer en cada una de las batallas. No estamos nosotros para nada para nada preocupados por el adversario porque ya lo hemos enfrentado muchísimas veces. De manera que hoy Bolivia resiste. El pueblo boliviano está en la calle. Hoy el pueblo boliviano levanta su voz. Hoy el pueblo boliviano levanta no solo su voz sino que levanta su espíritu de libertad y levanta su espíritu de libertad convencido convencido y convencida convencido y convencida los bolivianos y las bolivianas que su presidente se llama Evo Morales. Sin duda. Si hay alguna pregunta por favor. Buenas tardes. Iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Graia Castela por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela y al primer vicepresidente Diosdado Cabello. Mi pregunta está relacionada con lo siguiente. Julio Borges mencionaba que lo que ocurrió en Bolivia debía ser inspiración justamente para Venezuela para los dirigentes de la ultraderecha venezolana. Con esto quiero decir que ha como llamado a retomar esa agenda de calle. Recordemos que justamente estas movilizaciones de la ultraderecha han traído en los últimos meses violencia para el país. ¿De qué manera está preparado el Partido Socialista Unido de Venezuela para un posible escenario de violencia a partir del 16 de noviembre? Y mi segunda pregunta tiene que ver con que el pasado 8 de noviembre el diputado de la ultraderecha Juan Guaidó decretó la intervención del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y nombró una junta administradora decía Guaidó que esto para preservar los recursos del Estado venezolano. Recordemos ya los antecedentes en torno a CIGO cuáles serían las consecuencias de esta decisión y el Partido Socialista Unido de Venezuela su reacción al respecto. Gracias. Gracias. Julio Borges es uno de los seres más despreciables por su actitud. Asesinó un niño y se fue huyendo de Venezuela con su carro con su camioneta fue incapaz ni siquiera de socorrer al niño estando en situación de necesidad atropellado por su carro. Se fue y le dijo al mundo que era que estaba perseguido en Venezuela. Cobarde. Bueno Julio Borges es sencillo vente para Venezuela y encabeza tú la rebelión pues aquí te estamos esperando lo esperaremos con los brazos abiertos y nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones si la suerte de alguno de nosotros no nos acompaña en esta lucha esperen a Julio Borges y le dan su bienvenida cuando venga así sea dentro de 20 o 30 años por miserable miserable contra su propio pueblo solo solo por intereses monetarios de grupos eso que tú dices del band es parte ¿por qué no dicen vamos a construir un hospital? No ellos buscan es donde está la plata porque eso es lo que están haciendo robándose la plata porque si él dice que es presidente de Venezuela él puede construir por ejemplo un hospital en portuguesa ¿por qué no lo construyen? no él busca donde está la plata para robársela porque eso es lo que a ellos les interesa robarse el dinero a los venezolanos más de 30 millardos de dólares 30 mil millones de dólares se han robado hasta el oro en ¿cómo se llama? en Inglaterra se lo robaron se lo robaron a ellos les dan 3 loches pero están acostumbrados a cobrar comisiones por eso se quedan tranquilos están acostumbrados es que les paguen por comisiones una obra vale 10 millones de dólares me das el 10 el 20% y te quedas tú con el resto así cobran ellos así le están cobrando a Estados Unidos en este caso la comisión es muy bajita porque los gringos son muy severos en eso le dan 1 al 2% y ellos son muy miserables ahora ¿para qué les sirve? para nada eso no es lo que nos va a detener a nosotros ni ellos ni sus movilizaciones esta revolución ya escogió el camino y este pueblo mejor dicho ya escogió el camino jamás nosotros nos vamos a regresar al pasado que gobierna aquí la cuarta república ya aquí el pueblo de Venezuela decidió su destino con todos los contratiempos sí muchos contratiempos pero no nos vamos a rendir nosotros seguiremos adelante y cada paso que daremos será consolidando la revolución bolivariana cada conspiración de la derecha debe ser respondida desde nuestro país con más revolución con mucho más con mucha más revolución ellos lo saben por eso lo estamos esperando el 16 a ver qué van a hacer nosotros ¿para dónde venimos el 16? para caraca aquí nos vamos a ver la segunda pregunta la realiza Rafael Aníbal Camacho por Benevisión Buenas tardes vicepresidente de la directiva del partido según información que trascendió el día de hoy de la asamblea plurinacional de Bolivia podría efectuarse un nuevo llamado a elecciones el próximo para el próximo 22 de enero vicepresidente ¿qué acciones tomaría en dado caso que haya un nuevo llamado a elecciones en Bolivia por supuesto ¿qué recomendaciones le daría el partido al ejecutivo y a la diplomacia venezolana y por supuesto ¿cuáles serían las acciones a seguir a nivel diplomático a nivel internacional? mira Bolivia tiene presidente no para un periodo sino para dos nosotros respetamos mucho los asuntos internos de otros países eso no para nada para nada eso nos inhibe de apoyar o no apoyar una posición nosotros en este caso apoyamos al pueblo boliviano y apoyamos a Evo Morales como presidente de Bolivia no es no es secreto para nadie pero los asuntos internos de acuerdo a lo que diga su constitución ahí están establecidos ahora lo que ha ocurrido en Bolivia viola su constitución están dando un golpe de estado eso no tiene nada que ver con la constitución que asuman ellos su golpe golpe de estado y que vean y le expliquen al pueblo y al mundo yo quisiera ver en la OEA por ejemplo bueno no lo quisiera ver en verdad no lo quisiera ver no lo quisiera ver un ejercicio de pesadilla como dice Tarek en la OEA interviniendo el embajador nombrado por Camacho o por Mesa o por una junta de gobierno y que le den derecho a palabras como un gobierno democrático democrático el único embajador que pudiera tener derecho a palabras en democracia es el embajador que nombró Evo Morales ahora Rafael ya nosotros hemos pasado por ahí ya nosotros hemos pasado por ahí no hay Evo es demasiado demasiado gente para la oposición boliviana es un extraordinario ser humano y Evo Morales primero llamó al diálogo llamó a elecciones no lo primero que dijo es yo me someto a lo que diga la auditoría le dio carácter vinculante a una auditoría de la OEA y dijo yo me someto ellos no quieren elecciones ellos quieren el poder que son dos cosas distintas ellos no respetan si Evo gana o si vuelve a ganar o si gana diez veces ellos lo que quieren es el poder que ellos digan que van a hacer elecciones ya dijeron hace días dijeron cuando Evo llamó a elecciones que dijeron vamos a elecciones pero sin Evo y sin el movimiento del socialismo o sea por Evo al menos votó el 47% de los bolivianos ahorita que van a hacer con ese 47% que vuelta le van a dar y el pueblo indígena en Bolivia es el 62% de la población esa película no ha terminado para nada ha terminado ahora lo que les queda la represión la señora Bachelet hacerse la loca el señor Almagro el desentendido todos voltear por otro lado para no ver cómo asesinan a un pueblo al final al final ese pueblo va a vencer no hay manera mira no hay manera por eso yo me río de aquellos que se burlan y se alegran me río y digo que iluso vale estos procesos no los para nadie no hay manera porque esos procesos vienen del pueblo desde abajo el que tenga alguna duda revise cómo eran las marchas de los pueblos indígenas en Bolivia en el año 2004 2005 2003 con Evo al frente para que vean cuando dicen vamos van y llegan no cambian el destino no cambian el destino eso los pone a ellos en gravísimos aprietos gravísimos aprietos y vamos a ver pues no puede ser que toda la fuerza armada boliviana esté con el nazi un calimán que se llama nazi formado en Estados Unidos no la fuerza armada no está todo con él los policías no todos están con el policía que traicionó a Evo con el comandante de la policía allá hay policías y hay fuerza armada que en verdad van a salir a apoyar al pueblo en un momento de confrontación esa película no ha terminado bueno que tenga dudas que vea lo que está ocurriendo ahorita en este instante lo que pasó anoche no ha terminado y si ellos dicen van van y llegan lo sabe lo sabe la burguesía ¿tú sabes que hace la burguesía al final? eso si se meten en embajada eso si se salen huyendo eso no van a a dar la pelea elecciones sería una una burla para un pueblo que acaba de hacer unas elecciones ahí está un proceso se veía estaba cantado cuando ellos al mismo día de la elección salió en la prensa están quemando las actas de no sé dónde ¿quién las estaba quemando? ellos para decirle al mundo no hay auditoría porque quemaron las actas la gente de Evo ¿quién va a estar quemando actas cuando tú ganaste ganaron como ganó Evo? es el odio y ese es el odio que ellos quieren imponer aquí en Venezuela si aquí en Venezuela se atreven nosotros vamos a responder como los chavistas sabemos responder como las chavistas sabemos responder ya aprendimos desde aquel queremos ver a Chávez y aquel todo 11 tiene su 13 al 30 de abril todo 11 tiene su 11 en dos horas fueron desmantelados los que intentaron dar ese golpe de estado ¿qué lo intenta? nosotros este sábado nos venimos para Caracas estamos en alerta permanente todos todos y cada uno de los venezolanos elecciones bienvenidas cuando toquen en Bolivia y en todos lados en Ecuador tú sabes que ese es el argumento que usa la derecha ¿por qué en en Brasil sacaron a Lula del juego político? ¿por qué les iba a ganar? ¿por qué en Ecuador no quieren ver a a Correa ni de lejos las autoridades? ¿por qué les va a ganar? ¿por qué en Argentina habían dejado por fuera a Cristina y la amenazaron con sacarla? ¿por qué aquí dijeron vamos a elecciones sin Nicolás y sin el PSUV? ¿por qué les vamos a ganar? y eso lo dijeron allá en Bolivia eso sería una 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 burla para aguantar pero es que eso no va a aguantar eso se lo va a llevar el pueblo por delante cuando le toque llevárselo por delante no tengas duda que así va a ser gracias referencia tercera pregunta la realiza Daniel Vázquez por Llevecae Mundial sí buenas tardes vicepresidente buenas tardes la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela dos preguntitas en torno a este golpe de estado ocurrido en Bolivia este domingo en contra del presidente constitucional Evo Morales es una base de factura que realiza el imperialismo y esto para evitar nuevamente los enlaces que existió precisamente con Brasil Argentina Venezuela bueno liderado por la revolución bolivariana también que se sumó Ecuador y Bolivia esto dado también al siguiente resultado electoral alcanzado en días pasados en Argentina con el triunfo de los Fernández la puesta de libertad de Lula da Silva el despertar de los pueblos de Ecuador y también de Chile y la segunda pregunta tiene que hacer referencia sobre la entrega reciente de la presidencia de la Minoal por parte de Venezuela con resultados positivos una organización que integra a 120 países del mundo y considerado la primera luego de la UNO la más importante relevante del planeta Tierra la posición de este organismo internacional referente al caso específico de lo ocurrido en Bolivia gracias Daniel eso es lo que ellos han llamado Estados Unidos llamó el eje del mal aquí en América que salió recuerda que todo esto viene desde aquella gran derrota del Alca que se cumplieron ahora 14 años de la derrota del Alca de Estados Unidos ante Lula presidente Kirchner y el presidente Chávez el comandante Chávez que se acabó el Alca y se le dio el espacio a nuevas formas de integración verdaderas formas de integración de los pueblos como la alternativa bolivariana para las Américas como la CELAC como UNASUR como Petrocaribe distinta a lo que quería Estados Unidos que lo único que quería era lo meramente comercial para que América siguiera siendo y pasara de de mal a peor el patio trasero de Estados Unidos y no ocurriera más nada en este continente bueno fue derrotado inmediatamente todos los misiles de Estados Unidos se se posaron sobre este eje de pueblos libres y de presidentes con dignidad y hubo un momento bueno de esplendor de los gobiernos progresistas y para no llamarlos socialistas pues porque ni siquiera progresistas en América a Estados Unidos evidentemente eso no les gustó sin embargo fue la época de más estabilidad política de la región para que tú veas Correa en 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 Ecuador cuántos presidentes hubo en los cinco años previos a Néstor Kirchner en Argentina solo te hablo de esto de Bolivia en 27 años 21 presidente pero esto estos gobiernos malos para Estados Unidos muy buenos para los pueblos que le dieron estabilidad a la región y con estabilidad tú puedes construir tú puedes planificar tú puedes hacer con inestabilidad no puedes hacer nada y dependerá siempre de quién de Estados Unidos de lo que puede Estados Unidos y sobre Cuba imagínate cuántos ataques sobre Cuba y sobre Nicaragua cuántos ataques cuando ellos atacan a Bolivia y todo es dentro de una lógica pues de accionar venía venimos de una gran victoria la liberación de Lula da Silva pero además es una gran victoria que está latente por eso quienes se alegran hoy están equivocados están latentes en Chile ya anunciaron que iban a hacer en Chile una asamblea nacional constituyente y si tratan de engañar al pueblo con esa asamblea nacional constituyente se les va a volver a alzar el pueblo si creen que eso van a hacer como hicieron aquí en el año 61 que desde el con que desde el congreso hicieron un congreso constituyente y acabaron con la posibilidad de que el pueblo tuviera una verdadera constitución se les va a volver a alzar lo de Ecuador es insostenible ya el señor Lenín cobró sus comisiones del Fondo Monetario Internacional y no le queda otra que poner en práctica las medidas del Fondo Monetario Internacional entonces eso no lo para nadie eso es un proceso que llevaban vino el contraataque de ellos atacaron a Bolivia atacaron al pueblo al pueblo de Bolivia Estados Unidos calladitos esta vez ni opina es más sospechoso eso que que estuviera hablando los deja los deja descubiertos que de que los que están dirigiendo todo esto es Estados Unidos y la OEA y la OEA por vía instrumentos de Estados Unidos pero así es ahora quien entienda que este proceso que una revolución conlleva dificultades conlleva necesaria la necesaria controversia interna y además el necesario enfrentamiento con el imperio más poderoso del mundo sabe que estas cosas iban a ocurrir iban a ocurrir quien crea que que esto es una tarea fácil probablemente no ha entendido absolutamente nada fíjate pongo el caso de Zelaya Zelaya fue electo y no era parte del proyecto de emancipación de los pueblos pero a Zelaya se le dio la oportunidad de participar en el ALBA y cuando se le dio la oportunidad que hicieron lo tumbaron así es Estados Unidos entonces no nos debe extrañar que eso no va a amedrentar no de ahí se va a levantar el pueblo boliviano con más fuerza con su presidente Evo al frente y con el pueblo marchando ¿por qué? porque ahí el pueblo votó el pueblo se expresó darle gusto a los golpistas imagínate el retroceso que eso significa con el caso de los no alineados no sé si habrá salido algún algún documento pero eso es cuestión de tiempo y de momento porque allí eso es un organismo que en su mayoría son pueblos de mucho arraigo popular inclusive pueblos que uno puede llamar que son los pueblos no tomados en cuenta o los pueblos explotados y lo que está ocurriendo en Bolivia el que crea que lo de Bolivia es un hecho aislado no hoy día la suerte de Bolivia es la suerte de cualquier pueblo del mundo por eso dejar solo a Bolivia dejar solo a Evo dejar solo al pueblo boliviano sería un gravísimo error nosotros estamos seguros que que los no alineados van a manifestar su posición contraria y no solo eso que estamos seguros sino que además levantamos nuestras manos para que así sea y que el mundo esté pendiente porque hoy día hoy la vida de Evo Morales está en peligro conocemos al fascismo sabemos cómo actúa aquí han sido capaces de quemar seres humanos vivos aquí en Venezuela eso no es de política eso es fascismo de absoluto fascismo hemos visto unas imágenes de Bolivia hoy terribles terribles de la represión contra el pueblo boliviano represión que no había hace dos días porque había que proteger al pueblo según el comandante de la policía y el comandante del ejército miserables es lo que son ese pueblo les va a pasar factura a todos ellos gracias Daniel la cuarta la cuarta y última pregunta la realiza Madeleine García por Telesur hola muy bien Bolivia pareciera ser el trofeo de guerra de la derecha latinoamericana hemos visto videos donde gritan ahora vamos por Venezuela intentan hacer un paralelismo aquí y se repite y se repitió la misma historia sembrando la duda de fraude de debo dictador y ya sabemos lo demás lo que ocurre en Bolivia está envalentonando a la oposición venezolana cree que la oposición pretenda los niveles de violencia del 2017 tienen el escenario preparado para eso hay algo alguna información que ustedes puedan manejar con lo que está ocurriendo también en Bolivia como queda el tablero internacional como parar ese tipo de agresiones si hay alguna instancia o algo el derecho internacional en fin donde acudir y si tienen más información del intento asesinato al presidente Hugo Morales gracias bueno trofeo de guerra la hija predirecta de nuestro libertador Simón Bolívar Bolivia la primera constitución de Bolivia tiene la mano del libertador la mano y el corazón del libertador ahora vamos por Venezuela aquí lo estamos esperando desde hace tiempo desde hace tiempo eso no es eso no es una ley matemática para nada porque bajo esa premisa nosotros pudiéramos afirmar ahora vamos por Brasil ahora vamos por todo tiene todo tiene su tiempo ahora vamos por Estados Unidos no todo tiene su tiempo los pueblos se levantan lo que ha ocurrido en Bolivia no tiene nada que ver con el pueblo lo que ha ocurrido en Bolivia es un golpe de Estado dirigido por las élites políticas de la oposición por los grupos empresariales por sectores de la fuerza armada boliviana y por sectores policiales de Bolivia un golpe de Estado hasta la iglesia salió por ahí a dar su opinión la jerarquía eclesiástica de Bolivia igual que aquí recordemos el 11 de abril el 12 de abril en el palacio te acuerdas nosotros conversamos no fue contigo que yo conversé el 12 de abril de lo que estaba ocurriendo aquí en Venezuela el 12 de abril quienes se presentaron en el palacio mira flores sacas la cuenta son las mismas instituciones son otras caras porque Bolivia y es Venezuela pero son las mismas instituciones pueblo no hay el pueblo en la calle siendo reprimido aquí en 47 horas persiguieron a todo el pueblo que van por nosotros que ahora vienen para Venezuela aquí los esperamos tranquilos nosotros en verdad puedes ver las caras de nuestros compañeros de la dirección nacional cuando tocábamos ese tema porque nosotros en el 2002 nosotros pudiéramos decir fue duro porque fue sorpresa pero del 2002 a esta fecha han pasado muchas cosas primero que tenemos un gran partido que es el Partido Socialista Unido de Venezuela que no teníamos en el 2002 no teníamos tenemos una gran consolidación de la unión cívico-militar aquí en Venezuela una estructura muy sólida de la unión cívico-militar pero además de eso además de eso tenemos la organización preparada dentro del partido dentro de la organización militar para la defensa de la patria la fuerza armada venezolana no pertenece a élites como en estos países ese señor fue formado en las escuelas militares de de Pinochet graduado en las escuelas militares de Pinochet fue hasta hace poco agregado militar en en Estados Unidos hasta el año 2016 y traicionan la confianza que les da su presidente y el pueblo parte de las miserias humanas cuando nosotros decimos que tenemos las cuadrillas de defensores y defensores de paz las tenemos cuando nosotros tenemos decimos que tenemos hasta el momento 48 mil trescientas comunidades registradas con jefe o jefa cuando tenemos doscientas noventa y un mil ochocientas cuarenta y cuatro calles registradas con jefe o jefa listos para cada uno de ellos actuar es porque las tenemos y las hemos auditado y las hemos probado algunos dirán sí pero este eso no es todo no hay algo más importante que es la conciencia en el año 2002 casi que fue una reacción de instinto salir a defender a Hugo Chávez tanto del pueblo como de la fuerza armada a nuestro comandante Hugo Chávez en el año 2002 fue después del 2002 recordemos que el comandante Chávez proclamó la propuesta socialista de la revolución bolivariana fue a partir de allí donde comenzó un proceso de concientización mayor de nuestro pueblo hasta llevarnos a hoy día nosotros tener la certeza y la seguridad que estamos en cada territorio de Venezuela pero además tenemos la milicia nacional bolivariana rumbo a los cuatro millones de milicianos y milicianas listos en perfecto unión cívico-militar tenemos lo que ellos han se han encargado de satanizar cuando los verdaderos demonios son ellos mismos lo que ellos le tienen tanto terror que llaman los colectivos y los colectivos si saldrán a defender la revolución bolivariana no lo duden saldrán y saldrá a nuestro pueblo a hacerlo que vienen por Venezuela nosotros los esperamos cómodamente aquí cómodamente aquí uno ya vamos más de 8 millones 200 mil personas del cara a cara del casa por casa caso por caso cara por cara 40% del rec lo hemos cosa más tocado cara a cara 8 millones 200 mil personas y lo vamos a seguir haciendo hasta cuando ahorita vienen las elecciones de la asamblea nacional el año 2020 2020 ya ya pues como parar habrá que parar el imperialismo lo único hay varios antídotos primero la unidad verdadera de los pueblos por eso el comandante chávez creó la celac junto con otros presidentes que no es otra cosa que son los países de américa sin estados unidos ni canadá sin el imperialismo y por qué estados unidos la atacó y se metió y buscó presidentes lacayos como uribe como santos como duque como macri para atacarla como bolsonaro para atacarla y sea supuestamente se acabó la celac supuestamente pero eso nos hacía nosotros mucho más independientes para muchas cosas no tenía la influencia de estados unidos las decisiones pueden tomarse hasta por consenso porque es estados unidos que quiere imponer las cosas o la unasur lo primero que hicieron fue destruir la unasur porque eso va en contra de los planes de estados unidos o sea el enemigo es estados unidos el enemigo verdadero quien ataca a los pueblos es estados unidos aquí tú crees que es juanito alimaña juanito alimaña es un bolsa cero la izquierda y digo a la izquierda y ofende a la izquierda un cero absoluto no detrás de él está estados unidos que es quien los manda se llama los el titiritero y abajo ellos los títeres ellos los títeres abajo mira que es estados unidos ahora eso no dura para siempre estados unidos ya tiene más de 43 millones de pobres en estados unidos estados unidos tiene una gran crisis económica batiendo récord en déficit presupuestario este año estados unidos tiene una gran guerra comercial con países que van en ascenso como china como rusia estados unidos se ha encargado en el mundo en el mundo que por donde pasa deja las puertas cerradas no tiene amigos verdadero algún día más temprano que tarde eso es inevitable también algo va a ocurrir en estados unidos y el mundo se va a levantar contra estados unidos no pueden desde un desde un país pensar que van a hemonizar al mundo a todo el mundo hoy día necesaria es la solidaridad con evo morales necesaria es la solidaridad con con bolivia quien no sea solidario hoy con con evo y con bolivia y con la democracia boliviana está está condenándose a sí mismo a ser en poco tiempo víctima y cuando digo esto desde los presidentes víctima de una acción desde estados unidos y ahí no podrá decir nada pero además nosotros tenemos muchas razones para ser solidarios con evo y a mí nunca se me va a olvidar nunca voy a poder borrar de de mi mente por por muchas cosas muchas razones aquel 15 de de marzo cuando salimos del hospital militar y nos fuimos caminando junto al comandante chávez hasta la academia militar de venezuela y ahí toda esa caminata junto al pueblo de venezuela ahí estaba nuestro evo morales con nosotros con sus lágrimas y su dolor por la partida de un hermano de un amigo de un padre de hugo chávez no eso no se me va a olvidar para mí ese solo gesto es suficiente para expresar mi solidaridad aquí y donde tengamos que expresarla y los compañeros que estamos aquí hoy nos acordamos de ese día recordamos ese día y evo es ese ese es evo ese es el evo que tumbaron estos miserables con un golpe de estado o dicen que lo tumbaron ahí no ha terminado la película ahí no ha terminado la película cuidado recordemos en el 2002 que pasó en venezuela tumbaron a hugo chávez y volvió 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 y volvió con más fuerza y volvió con más fuerza los pueblos los pueblos son sabios los pueblos son sabios ahí están andando como locos buscando como hacer cuoron hagan cuoron a ver que van a hacer llamen a elecciones para ver que van a hacer mientras tanto ese pueblo va a seguir en la calle y cuando dicen vamos van y llegan no los saca de su camino nadie de manera que quien hay que detener es el imperialismo la ONU la ONU es una cosa que para que sirve la ONU acaban de votar otra vez creo que por vez número 50 por lo menos CC el bloqueo contra Cuba 187 países a favor del CC el bloqueo dos en contra adivina cuáles Estados Unidos Israel no esos se abstuvieron Brasil y Colombia o tres votaron perdón en contra Bolsonaro votó en contra y Colombia se abstuvo y la paz en Colombia lo poquito de paz que hay en Colombia es gracias a Cuba que se vi en malagradecido que se vi en Santander para hacer lo que hizo Colombia lo colombiano lo que hizo el presidente y el gobierno colombiano no Colombia presidente y el gobierno colombiano bueno nosotros aquí igual nos alegramos muchísimo por la libertad de Lula da Silva y ahora bueno a que se respete lo que dijo así como Lula fue tan con tanta hidalguía sabiéndose inocente respetó las decisiones y el pueblo respetó la posición de Lula ojalá el fascista Bolsonaro respete la decisión de la justicia en Brasil y ellos necesitaban un evento para tapar esa gran victoria popular es una victoria de los pueblos libres la salida de Lula necesitaban el evento de Bolivia pero se les puede enredar el papagayo esa película no ha terminado está en pleno desarrollo en plena en plena en plena vigencia nadie ahí no se ha rendido nadie nadie y Evo es y seguirá siendo el presidente de Bolivia hasta que el pueblo de Bolivia diga ya este no es nuestro presidente bueno muchísimas gracias a todos mira pase lo que pase pase lo que pase intenten lo que intenten no solo en Venezuela no solo en Venezuela sino en América tienen la certeza que nosotros venceremos así va a ser bueno cuídense mucho buenas tardes a todos y a todos quiero con nuestra alma y nuestros corazones darle la bienvenida a todas las delegaciones internacionales que están hoy con nosotros un saludo a todos los pueblos hermanos a todos los pueblos que se han abocado a este llamado por la descolonización por la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos nosotros seguiremos realizando estos encuentros seguiremos trabajando juntos seguiremos consolidando solidaridad para la libertad y la soberanía estamos participando en este primer encuentro internacional para construir alianzas internacionales para fortalecer solidaridades mundiales porque la solidaridad internacional es una fuerza poderosa es lamentable decir que nuestro país es parte justamente lidera el grupo de Lima nos solidarizamos contra toda injerencia a un país soberano como es Venezuela es empoderarnos de la política no es para que solamente estar siendo utilizados o viendo desde afuera nos toca seguir luchando este encuentro justamente es para ello para fortalecernos como mujeres y también como pueblos originarios construyendo generando políticas totalmente diferentes donde nos unamos seguiremos trabajando porque creemos que es nuestro momento como mujeres indígenas y que sobre todo que nuestros pueblos originarios sean reconocidos y que no sigamos bajo esa opresión no es el momento de nosotros si te encuentro de los pueblos originarios que vivan aquí estamos en un solo abrazo como se abraza el río Orinoco y el río Caroní somos Bolívar somos Huayca y Puro y somos Chávez ¡Leala siempre! ¡Me duele lucha! 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 Esta hermosa experiencia de este primer encuentro internacional de los pueblos originarios y la presencia de ustedes hoy aquí hermanos y hermanas de otros países nos da fuerzas infinitas para seguir luchando en Venezuela no nos vamos a rendir y seguiremos luchando hasta lograr la victoria definitiva a ser irreversible la revolución bolivariana sabemos resistir sabemos luchar nunca jamás le bajamos la cabeza ni la mirada a nadie no hay imperio que juega con los pueblos cuando los pueblos se alzan y se levantan ellos se reúnen para dominar al mundo y nosotros nos reunimos para liberar a los pueblos con la bandera en alto de la revolución con la bandera en alto del antiimperialismo que viva el movimiento mundial de pueblos originarios ¡Vivan los indios! ¡Patria para los indios! ¡Patria para las indias! ¡Que viva la patria india! ¡Viva la patria india! ¡Viva la patria india!